¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri, estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de ASEAN y vais a ver como, está otra vez muy triste la niña, bueno, vais a ver como al volver de nuestra super mega cita con Makoa del capítulo anterior me compré el ordenador porque claro, dije que lo iba a comprar a lo largo de todo el capítulo pero llegó un momento que pasaron demasiadas cosas, vamos a decir, y no lo compré entonces pues lo compré, tuve que comprarme una mesa y una silla porque si no, pues no lo puedo colocar ni utilizar aunque aquí en este solar lo puedo utilizar muy poquito, pero lo grabé para que vierais que no hice ningún tipo de trapo con los dineros porque es bastante importante en esta serie, pues que veáis que las cosas las compro con el dinero que tiene ella ajá, vale, muy bien y pues tendrás un poquito de hambre, quiero que llame a Flipper a ver si nos trae algún regalito y bueno, pues volvemos a tener dinero, ¿puedes? pues venga, llámame a... no estés triste, ¿ahora por qué estás triste? ah, sigues triste ella sigue triste, seis horas, nada que fracaso, ni no fracaso, si tienes aquí a Mako en feliz de la vida, miras mira, Mako aquí que está la barra hasta arriba madre mía vamos a ver habla con Flipper de corales, de todo eso pues mira, te voy a dar de comer da igual si yo tengo poco de dinero yo te doy de comer, cosita igual tienes hambre aunque veo muy raro que ella sea medio pez y no quiera comer pescado pero sí le de pescado al delfín cosas, cosas raras te voy a ir a buscar a ver si encuentro los demás delfines bueno, este es el que de ella por ser sirena, el azul hay otro que es gris que no sé si lo puede ver una sirena y luego hay otro como rosado que por Twitter donde me, en la laguna que hay donde el volcán alguien me dijo por Twitter que lo había encontrado ahí tengo que, tengo que mirar a ver vuelve Flipper, no vuelve Flipper ¿qué haces? ¿qué vas a? ¿por qué? ¿por qué ibas a limpiar eso? ¿caezás sucio o algo? buena mujer, no me estés triste por favor Flipper creo que está viendo bien va a limpiarlo pues estaba limpio ¿qué vas a limpiar? si está recién comprado no, no ven acá toma una muestra del océano he oído que Makoa y tú habéis empezado a salir muy bien muchísimas gracias hija tengo que cambiar esto ¿vale? porque es que no leo lo que me dicen así lo digo yo no lo leo a ella le gusta también el amarillo que eso no es amarillo es que de verdad os digo que no leo lo que me pone tengo que hacer así va a tomar una muestra porque esas muestras las puedo vender ¿verdad? ya está toma la muestra bueno mira a ver si me puedes bueno nada un poquito esto esto puedo analizarla yo necesito dinero he comprado ordenador y claro venga, venga muy bien, muy bien muy bien ¿ya puedo? a ver Flipper ¿por qué? no quisiste ¿eh? traeme un regalito la otra vez me trajiste un regalito no pido que me traigas otra locura de una cámara que valga dos mil simoleones pero bueno hombre pues no sé algo cosita algo vamos a darte unos mimitos primero porque ¿qué? pasa que la relación está muy mal si estás tope acariciar salpicar que cosa más bonita ir a buscar es que está tan bien hecho ahora sí ahora sí jugar con Flipper ay qué bonito que es por favor me ha traído algo me ha traído algo salpicar pedir un truco si me quieres traer otra cosilla 750 muchas gracias cosita es que es muy bonito y lo que me gusta es que Flipper la ve diferente y no no lo nota ¿vale? porque es un animal esas cosas no las nota como debería ser hablar con una granada me has traído una granada me has traído una granada 70 ya está no te pido más porque ya me siento hasta mal ya no quiere pobrecito está cansado a ver acariciar pedir truco ¿qué más? bailar besar bailar bailar y me voy a ver a mi novio si mira las tortuguitas tengo que limpiar más la playa tengo que limpiar más la playa porque solo busco dinero y no puede ser y voy a ir a un solar en el que puedo utilizar el ordenador y trabajar porque hoy no trabaja y tiene el día libre así que aprovechamos y cumplimos lo que nos queda para que esté ya todo para el siguiente mujer ya a tres horas ¿dónde está Liliana? con Liliana nos llevamos bien al parecer con Macua estupendamente y con Flipper muy bien si es que con Flipper nos llevamos a tope ahora ya está me voy a ir cosita ¿vale? ya como allí no pasa nada voy a desplazarme a ver si lo veo mejor así me voy a desplazar yo sola porque pretendo ir a trabajar ¿vale? si no yo sé que me lío y ya no hay nada que hacer esto es llamar a una pelea ah no una guerra de ahora sí ya me lo habías dicho ahora sí lo leo antes yo no lo leía a facturas hay no sé si me da tiempo a mirar no ea ea no me había llegado en un capítulo que tenía facturas ah vale he vuelto a casa por el ordenador porque claro no lo había puesto en el inventario como voy yo a trabajar con el ordenador si lo dejo en mi casa pues no sé la verdad he vuelto y aquí estoy a ver ¿puedo utilizarlo y ya está ahora? no sé se puede poner ahí y puedo trabajar no sé yo es lo que quiero ¿vale? haré la la biblioteca la haré igual ¿vale? lo que pasa es que siempre se me olvida yo quiero jugar y se me olvida vamos a ver ¿dónde está la profesión? no quiero investigar sobre la conservación ¿qué más cosas puedo hacer? web buscar frases del ligoteo abrir la biblioteca relacionarme hacer pedido practicar programación no tengo que hacer eso leer obituarios navegar consultar no hables con la mujer que estás trabajando no, no quiero hablar con usted lo siento es que estoy trabajando y esto es muy importante ¿vale? es importante estoy haciendo una labor muy importante para Sulani así que dejadme aquí tranquilo creo que con eso valdrá esto que está malo claro está malísimo hija esto no sé si venderlo tampoco son muchos son solo 12 pero es que está ahí muerto risa estoy pensando qué hacer con Makoa porque claro me estoy dando cuenta que le he dicho que deje a su mujer pero él sigue viviendo en casa de ella bueno de ellos o sea la casa que tenían conjunta la familia así que o le mudo a otro sitio es que a mí me encantaría tener a Makoa la unidad doméstica ¿vale? me encantaría manejarlo y jugar con él pero al él venir nos va a aportar dinero y yo quiero y yo quiero que Ocean consiga las cosas ella sola a ver tendría que quitarle de su empleo pero él es muy feliz siendo lo que es entonces por ahora no voy a hacer que Makoa se venga a la unidad doméstica ¿vale? se acaban de conocer las cosas como venga acaba que tenemos mucha hambre que nadie toque mi ordenador cuando yo acabe gente porque muere alguien aquí o sea os lo digo en serio a la sirena no soy capaz pero a vosotros igual sí porque no lo soy me decís que soy un poco malvada últimamente no no es que yo sea malvada es que Ocean es así Ocean es una sirena un pelín caprichosa y no tiene muchos remordimientos ¿vale? llegará un momento en el que yo os explique un poco el pasado de Ocean y por qué es como es y por qué llegó aquí y por qué no llegó nadando si es una sirena y llegó en una barca todas esas cosas yo os las explicaré llegado el momento hija está súper aburrida ah no estás triste bueno pues hija llama a esto a ver ¿dónde está? espera la cronología de redes sociales no vas a esto venga es que así no podemos estar no podemos estar así por favor haz eso venga que nadie toque mi ordenador pero qué pero por qué hace cosas raras o sea no planear ah porque ya no lo estás o sea en serio me has hecho cancelártelo pana ponte ahí a trabajar y déjate ya de excusas oye no está ocupan hipos a esta mujer con Ariel con Ariel no hay manera de que acabe de cuajar la amistad ah eso me sube lógica pero qué estás haciendo es que lógica la necesito tengo mucha hambre a ver mi niña un poquito más y ya te lo cancelo solo quiero que lo cumpla para el trabajo y ya está que no hable conmigo gente pero por qué por qué por qué os pones en medio hombre gente a ver es que tengo muchísima hambre y no lo va a acabar por un poco espérate no hables con la gente ahora comes tú no te preocupes ya está vale a ver esperad un momento cómo guardo yo esto en mi inventario que alguien me lo lleva y mueren o sea mueren así lo digo rápidamente por favor gente tengo mucha hambre así que ponme ahí una tabla de quesos o algo pero rápido 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 ya muy bien gracias eso ya está es esto para mí servirse una ración venga que tengo hambre come anda ahora que he pedido la comida está abierto esto es que yo quiero comer ahí se va para la playa conseguiré hacerlo más que nada porque quiero ver qué pasa y porque coqueteaste como hay punto ya está no hay más que hablar ya está que hay algún comentario de que quizá quizá sea un poco exagerada vale que solo estaba hablando con él pero tampoco es que estuviera haciendo nada pero es que Oceán es así yo que hago no soy yo es Oceán que es su forma de ser es muy celosa muy egoísta muy lo suyo es suyo es encantadora pero tiene mucha la pobre mujer porque va por otro ella es así vale es buena no sé ahí mejor ella es así vale es una sirena vale las sirenas pues tienen un poco ese toque no todas hay algunas en las películas o series que no son así pero la mayoría de las sirenas son así así pues Oceán es así me parece estupendo pero yo me hago pipi así que ya está venga vale pasa para acá y pues no sé ya hemos cumplido ya hemos cumplido eso hola ya está todo ya está todo vamos a ascender estábamos en el 2 no habíamos ascendido una vez donde sale esto aquí no 2 vamos a ascender puedo luego llevarme una cosita para más tarde se me va a poner malo pero bueno lo intento a ver hija mía ese baño podían limpiarlo no creo que está sucio por favor ya vamos a ver no he visto ni a Makoa ni a Liliana cosa rara porque Makoa siempre sale por todas partes puede ser que ahora que somos novios ya no necesita perseguirme o puede ser que se sienta mal en su casa deteniendo la conversación con Liliana así que vamos a ir hasta allá cuando yo me ponga esto en la bolsita de almuerzo me voy a casa de Makoa eso ya lo dejo ahí para vosotros por si quieren y me voy con Makoa y voy a hacer que estén todos en casa voy a hacerlo así espera no es que no lo estamos haciendo bien mi niña donde lo has posado aquí es que esto es mío es mío es mío me ha dado tiempo y a casa de Makoa que nos vamos nos vamos todos allí creo que Makoa no estaba que me salía difuminado pero bueno no pasa nada nosotros vamos a ver lo que pasa en esa casa este o no este Makoa tenemos que saber lo que hay todo el mundo me va a acompañar y esta mujer para que ha venido oye mira no mi chico llorando porque le habéis destrozado el corazón hay que ser malas personas yo no he hecho nada yo no he hecho nada yo no hice nada yo solamente puse a la gente un poco coquetona nada más si os dais cuenta no hice no no eso no delante no que queda esto como la mala voy a poner caras graciosas quiero que te alegres eh a ver yo en el fondo no he hecho nada no les he obligado en ningún momento a que ellos mantengan cosas románticas a que no eso es lo que yo me digo para no sentirme mal quita para allá vamos a ver las nubes no te metas en la conversación que no queremos tú a coquetear con Liliana tira venga arreglado está muy triste está muy triste lo entiendo tú deberías sentirte mal deberías sentirte así como horriblemente mal por dentro creo que no la verdad es que lo veo bien vale no nos importáis vale yo estoy aquí súper feliz súper contentos aquí estamos estás mejor estás más claro ya se encarga de que tú seas feliz tú no te preocupes que con oceán tú feliz vas a ser un rato ya te lo digo yo mientras ellos están ahí ellos están bien yo quiero anda no vengas tú pero porque estáis tan parados no vengas tú también a liarla porfa eh y dónde está la niña a ver nadie se está haciendo cargo de la niña dónde está Nani Nani está aquí pero vamos a ver no te estás haciendo cargo de tu hija porque yo lo dije en el capítulo anterior y lo mantengo yo no te quito a la nena si tú la cuidas ahora si veo que no la cuidas entonces a lo mejor se la queda a Makoa y Makoa se va a ir vale lo voy a hacer que se mude a una casa no sé no sé a cuál yo creo que a Makoa igual le pega a la isla que hice tiene hambre tu hija quieres hacer el favor de alimentarla a la trona directamente no te pares por el medio que se la lleva el padre pero pero se la lleva directamente vale está bien no pasa nada venga alimenta a tu hija que haya tenido que ir la nena hasta ahí adelante para pedirte un sándwich no vengas tú ahora aquí a liarla va a limpiar pero por qué pero en serio para qué vas a limpiar no vas a limpiar vas a venir aquí y vas a decirle algo a esta mujer malo ahora que no te ve Makoa no espera que viene espera, espera, espera que viene que viene no, no, no quería hacerla sentirse mal es muy raro esto vale o sea vamos a entender que ellos han tenido una conversación en la que han llegado a un acuerdo que acerco la nena ahora te la quedaste un tiempo luego yo vale son los dos papás de la nena ella es la última que tiene la culpa de lo que pase aquí yo lo siento mucho desde aquí yo te pido un perdón enorme vale por haber hecho esto con tu lo siento mucho pero tampoco es que me arrepienta así que pues eso entonces no no ah vale digo a quien a la nena Makoa tienes que mudarte es muy rara esta situación verdad que es muy rara o sea no pintas nada aquí Makoa sea en serio aquí que se quede Liliana y pues su nuevo amor y la nena y de vez en cuando pues tú la tienes y ya está tienes que irte es que lo veo muy raro que pinta aquí Makoa no pinta nada y estoy observando a ver que hacen vale a ver si hablan a lo mejor coquetean otra vez yo que sé vas a comer tienes hambre ya pero Oceán es muy cuca eh no hemos hecho cosas románticas delante de la mujer o sea que la mujer no sabe que aquí hay tema yo quiero saber a ver si sigue habiendo tema ahí la nena se ha ido y nadie se ha enterado más que yo para por favor esta nena necesita algo más opciones jugar ¿puedo jugar contigo o no te conozco lo suficiente? ¿abrazar con Karim? ¿tanto te conozco? ¿qué vamos a tener una conversación? vamos a tener una conversación seria vamos a hablar ahí está bien te deja la nena espera que llega abajo no no a ver cosita conocer mejor conocer mejor ay que me deja darle un abrecito vale ¿qué haces? no te vayas ven acá conocer mejor vamos a gracioso no está haciendo nada de lo que le estoy pidiendo ¿eh? ¿por qué se va? pero Cian cielo pero vamos a ver puedes hacer un poco caso ¿para qué te vas? ah igual es que venía la madre no estaba yo con ella conociendo lo que pasa no puedo no me dejas es eso muy maja yo quiero jugar contigo ¿puedo jugar contigo? es adorable por favor qué bonita jugar juega con la nena está explicando de forma que ella lo entienda que papá y mamá se le rompió el amor y entonces pues ahora papá se tiene que ir pero ella siempre va a ver a papá ella se encarga de estas cosas ¿vale? ella se lo explica a toda la nena y es súper lista y lo entiende tanto bien vamos a jugar nani nani ¿verdad? nani a ver si te estoy llamando yo nani y no es nani venga ya está va para arriba para abajo para todas estas cosas va muy bien los solares con acceso al agua tienen una cantidad de problemas de enrutamiento ahora está triste ay no makoa nos vamos makoa voy a hacer que makoa voy a hacer intentar animar ¿dónde está lo de mudarse juntos? me lo llevo pero luego lo coloco en otro lado pero no yo este chico me lo llevo de aquí porque aquí no pinta nada es que es muy extraño verle aquí o sea es una situación muy rara no me gusta y además está súper triste no cosas románticas no aquí no pintan nosotros vamos a ser mejor que ellos nosotros lo hacemos cuando no nos ven dale ha salido mal porque está mal vente bueno luego yo ya miro el dinero que tenía antes de venir makoa y lo quito vale simplemente es que lo quiero sacar de ahí vale luego yo ya lo reubico a lo mejor le pongo la casilla no él él así se queda por el momento vale es que no pinta nada y no quiero que esté ahí pues me lo voy a llevar y así podemos cotillear como está la relación con ella makoa ¿dónde estás? en casa bueno pues tira para casa ya lo vemos allí tranquilamente nos vamos venga pues eso probablemente ponga la isla yo creo que a makoa le pega lo que pasa que tiene que ser bueno era un solar muy grande pero ya veré como la pongo pero me gusta para makoa ese solar es pequeñito también es sin suministros creo que le pega a él bastante bien así que se va ¿cuánto tengo? tengo el mismo dinero o sea no me ha sumado nada ¿no? bueno ya lo reviso si me dio dinero makoa yo lo quito es que de verdad lo estaba viendo tan raro que pinta makoa y una cosa es que vaya ahí a tener la conversación pertinente y otra que siga ahí después no eso no tiene sentido a ver mi niño estás triste claro que está triste ay pobrecito está triste por el divorcio ay pobrecito a ver oh juventud coctelera buena familiar y alegre la relación es muy rara y están divorciados con nani se lleva muy bien con él al parecer se lleva así con este hombre pues no sé qué le pasa pero está mal nubes estimulantes buenas sensaciones vale y tú estás divina de la muerte puedo darte una serenata para que te pongas contento tendríamos que comprar otra cama no porque claro verás cuando entre y vea el pedazo de fotón que tenemos ahí puesta se ve que canta fatal hacerse mejores amigos yo quería ponerte feliz graciosa contarle un chiste privado que me da mucha pena pero no ha muerto nadie es lo importante no ha muerto nadie ponlo contento porque está inspirado esa es la vampira no es lili o algo así no es lilith lilith creo que es lilith batore claro que sí la que vive con calé no vendrás a intentar morder que estoy una sirena pasando eh estamos ya en nuestra casa así pues yo te voy a hacer algo romántico y pondré una camita o algo para que duermas hoy aquí y luego ya mañana buscamos una casita para ti vale yo aquí vivo sola porque es que quiero que lo consiga o sea cuando ya esté más adelantado y ella haya conseguido dinero y estas cosas pues entonces venga ya nos ponemos a a vivir juntos pero es que si él me va a aportar dinero no lo veo bien quiero que lo consiga ella sola y en el siguiente episodio voy a comprarme la mesa de trabajo porque creo que ya me llega el dinero eh para poder crear los muebles con ella que creo que vino con de acampada si no recuerdo mal es la mesa de trabajo para hacer tus propios muebles eso es lo que va a hacer Odean si señor y vamos a lanzarte un beso espero que os haya gustado el capítulo aunque básicamente lo que hemos hecho ha sido ir a cotillear y trabajar que ya tocaba mira de verdad tenemos que trabajar porque si no pues esto no avanza vale y mira que bien divino al parecer al hacer esto sube la lógica así que pues bien yo creo que vamos a ascender en el próximo yo creo que al 3 ya eh así que muy bien y tú en cuál estás que es que no lo sé tú ya estás en el 3 concienciar a otros sim sobre la conservación está él como para trabajar pues bueno como siempre si os ha gustado no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!